¿Quién incluyó, quién sugirió la inclusión de este impuesto de 3.3% a quienes ganan más de un dólar? Gracias. Bueno, primero darle la tranquilidad a toda la ciudadanía en que nosotros debemos ser cumplidores desde el procedimiento democrático dentro de la Comisión. Eso implica que se deben recoger todas las observaciones que han sido ingresadas a la Comisión y luego hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la votación del informe. Así lo hemos hecho, no ahora, lo hemos hecho en las dos leyes anteriores. Siempre se recogen las observaciones de los gremios, de la academia, de las autoridades públicas, privadas, del gobierno y a la hora del debate y de la votación cada uno pues muestra su postura, vota a favor o en contra y se pule y se aprueba o desaprueba. Hasta ahora hemos, en todos los casos hemos aprobado el informe final. Así que que se queden con la tranquilidad en que el informe que se adjunta a la convocatoria de la sesión no es el informe final y nunca ha sido ni de cerca el informe adjuntado que incluye todas las observaciones de la Comisión al informe que se aprueba a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que están jugando con la especulación y utilizando estos momentos para desinformar a la ciudadanía. Y yo sí hago un llamado a que debemos ser serios en nuestro trabajo. Primero, son documentos internos de la Comisión. Segundo, no son documentos finales, no son documentos oficiales. Ya sabemos cómo opera la Comisión porque si no, me declaro autoritaria y pues yo solo mando cuáles son las propuestas del gobierno y no se recogería ninguna observación de ninguna de las bancadas ni de ninguno de los gremios. Pero no hay que utilizar tampoco este tipo de cosas para generar desinformación. A las 5 de la tarde vamos a votar por el informe que será puesto a consideración del debate del Pleno de la Asamblea Nacional y se verán las posturas de todos los asambleístas. Nosotros como gobierno, como bancado oficialista, vamos a apoyar un impuesto a la banca, un impuesto a las utilidades de las empresas, vamos a aprobar que el presidente pueda subir o bajar el ISD de acuerdo a como él considere que la economía lo requiere y vamos también a proponer, por supuesto, el IVA de un punto permanente y dos puntos temporales que es la propuesta de la bancada oficialista. ¿De dónde salió esta tabla que graban con esta contribución para 8 meses, aparte de ganar mil dólares y quienes facturan también? ¿Quién propuso de donar esa tabla? ¿Por qué está en el documento? Sí, fue una propuesta de algunos gremios de profesionales, de lo que entiendo, que incluso citaron lo que sucedió en el 2016, que también se propuso la misma tabla en donde sí se grabó a las personas que habían tenido más de mil dólares de ingresos, me parece, también a los servidores públicos, pero esa no ha sido una propuesta de gobierno, no ha sido incluida como parte de las observaciones de la comisión nuevamente, lo que pasa es que se utiliza para desinformar a la ciudadanía ecuatoriana. En todo caso, nosotros, como bancada oficialista, ya les estoy diciendo cuál es nuestra postura. Esa no la van a apoyar. Esa propuesta no la vamos a apoyar, nunca hemos, no estamos de acuerdo con tocar el bolsillo de los ecuatorianos en cuanto a los patrimonios y, por supuesto, pues que los sueldos y salarios también es parte de ese concepto. Queremos generar empleo, queremos generar recaudación para combatir la guerra contra el narcoterrorismo. No hay que perder el enfoque. Esta es una ley para ganarle la guerra al narcoterrorismo, que es nuestro principal enemigo al día de hoy. Y a las cinco de la tarde vamos a aprobar el informe. ¿Quiénes? Estamos en la bancada oficialista y nuestros aliados, que contengan lo que ya les he mencionado. Gracias. 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 Gracias.